Gremios médicos del antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales solicitaron al director del Servicio Nacional de Salud de tener un supuesto descuento que se les viene realizando a unos 2.000 galenos. Esos galenos pertenecían a esa entidad, sin embargo valoraron que ya no debe hacerse eso. Si dicen que es positiva la promulgación de la ley 399-19 y que cree el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales. Ese cobro nos lo venían haciendo sangrando los bolsillos de todos los médicos dominicanos cuando ya no tiene razón de ser. Nos lo descontaban para la membresía de la agrupación médica, para los planes sociales y para la asociación por bienestar de empleados del IDSS. Como su nombre le indica ya no existe IDSS. Entonces nosotros tenemos esta lucha y le hacemos un llamado a los médicos dominicanos de que pertenecíamos al Instituto Dominicano de Seguros Social, hoy ya es Servicio Nacional de Salud. Que estén atentos porque ya tenemos una ley, la 397-19, que es la que contempla ya el cierre definitivo tanto del Seguro Social como de la agrupación médica dominicana. Estos médicos advirtieron que se mantendrán vigilantes para evitar que se malversen los fondos asesinados a las licitaciones de los que pertenecían a la antigua agrupación médica del Instituto Dominicano de Seguros Sociales.